Música Ingeniero Augusto, ¿cómo está usted? Haciendo la frotación para continuar el viaje hacia la parte alta Así es Pepito, bueno, estamos preparándonos para subir a la laguna y a la Abra para voltear al otro lado de que es Saczara Esta es una nueva alternativa para una nueva ruta turística en la provincia de la Convención Distrito de Vilcabamba Así es Pepito, bueno, bueno, estamos muy impresionados con el paisaje de la naturaleza la zona que es los nevados de Zacachaca bueno, estamos casi a la cumbre, al pie de la cumbre de la laguna de la zona Estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ingeniero Augusto Estamos sobre los casi 4.200, 4.500 metros sobre el nivel del mar Pero es un panorama muy espectacular y hay una diversidad de ecología por acá Exactamente, exactamente, bueno, en Vilcabamba tenemos muchísimos recursos naturales como estas los nevados, los glaciares, tenemos las lagunas, tenemos nuestras riquezas naturales el ecosistema que tenemos en toda la trayectoria de la zona son una riqueza enorme para lo que tenemos en el posterior para poder explotar lo que es turismo turismo vivencial, turismo ecológico también tenemos el Japajñán que está llegando exactamente lo que es, está cruzando lo que es el Racachaca Ajá, ingeniero, este sería una nueva alternativa, al margen de ser un nuevo circuito turístico también una vía alterna para poder llegar a la ciudad de Cusco Exactamente, es nuestra gran misión, es ahorita estamos casi por culminar esa visita de prospección para poder visualizar en sitio para poder proyectar posteriormente una carretera, una vía que pueda interconectar y podamos tener una alternativa de salida hacia la ciudad de Cusco entonces como Vilcabamba, como ustedes conocen, hoy día solamente tenemos un solo acceso caso que es Coquipata, Misacanjas, son fenómenos, zonas muy problemáticas, inestables en los primeros meses, al menos de enero a febrero entonces queremos abrirnos otra rota alternativa para que podamos, los Vilcabamba Minos, podamos poder tener esa salida esa alternativa de acceso vial hacia la ciudad de Cusco Los convencianos también se estarían beneficiando, Ciudad de Quillabamba y otros distritos porque estaríamos hablando en casi seis horas ya están en la ciudad de Cusco por esta nueva vía de darse Así es Pepito, bueno, así es Pepito, bueno, sobre todo como un acceso vial y también como una alternativa vial y también como una potencial turística acá sueño, veo que por acá es lo que realmente va a ingresar el turismo tal vez no mucho por la parte de San Marino, por Chihuahua sino que por acá es lo que va a ingresar el turismo Podríamos juntar, ¿no es cierto? Machu Picchu podríamos juntar tal vez Choquequirao a este lugar Exactamente, ahorita lo que es Misitur, el Plan Copesco tienen un proyecto visionario a largo plazo lo que futuramente tienen esa posibilidad de hacer llegar una super carretera hasta la sector de Yanama entonces en ese entender nosotros como Vilcabamba también tenemos que interconectarnos a ese gran sueño de un corredor vial entonces en ese entender estamos ahorita en esa materia de prospección de viendo en sitio por donde podemos sin poder dañar nuestros recursos monumentales, históricos como es el caso de Japañán y otros centros históricos sin poder dañar porque es nuestro futuro que va a ser una fuente de economía que va a dinamizar nuestra economía en el sitio ubicado con ese fin sin poder dañar cómo podemos, por dónde podemos interconectar una conexión vial eso es nuestro gran propósito Ingeniero, en la parte alta seguiremos conversando le dejo entre tanto con la frotación para el viaje Muchas gracias ¡Gracias!